Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Jacef Juantin confirma al brasileño Pietro Fittipaldi como su piloto reserva para 2021 y bueno, como sabemos el corredor brasileño va a seguir formando parte de la escudería estadounidense y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego de muchos rumores que vinculaban al brasileño Pietro Fittipaldi con el equipo Jacef Juantin incluso para un asiento titular antes de anunciar al alemán Michumacher y al ruso Nikita Mazepin por fin la escudería estadounidense pudo anunciar los planes para el piloto oriundo de Miami bueno, al igual que lo sucedido durante la temporada anterior Pietro Fittipaldi va a acompañar al equipo Jacef Juantin prácticamente a cada uno de los grandes premios de este 2021 durante todo el año el corredor brasileño desempeñará dos labores importantes la de ser piloto reserva y a su vez ser piloto de pruebas para la escudería norteamericana bueno, al igual que ocurrió en el 2020 con el grave accidente del francés Romain Grostian en París Fittipaldi va a estar disponible para ocupar el asiento de Haas ante cualquier imprevisto y además va a ser una de las piezas claves importantes junto a Michumacher y Nikita Mazepin en cuanto al progreso y trabajo del equipo en el simulador de cara a la nueva reglamentación que va a entrar en vigor para el año siguiente o 2022 bueno, el director de Haas, Gantel Steiner, se mostró encantado de que se confirmara el acuerdo y esto fue lo que él dijo estamos encantados de continuar nuestra relación con Pietro Fittipaldi el papel de piloto de pruebas y reserva significa que es posible que te llamen para conducir con muy poca antelación y ese resultó ser el caso en Bahrein indudablemente hizo un trabajo sólido para nosotros sobre todo porque ni siquiera había probado el VF20 antes esa experiencia le servirá para agregar valores en términos de lo que aporta al equipo desde su rol bueno, por su lado, Pietro Fittipaldi, como sabemos el nieto del bicampeón brasileño Emerson Fittipaldi también se mostró bastante encantado y esto fue lo que él dijo estoy muy feliz de poder continuar con el Haas, Gantel Steiner estoy agradecido con Jim Haas y Gantel Steiner por la oportunidad una vez más he estado trabajando con los ingenieros durante un par de años y realmente siento que Haas es una gran familia es un gran placer para mí poder seguir trabajando con el equipo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao